Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como somos un fanático se fabricó una réplica del McLaren F1 poseyendo un motor tipo V12BMB y bueno, se fabricó precisamente desde cero sin usar otros automóviles como punto de partida y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Danny Rowe es una persona apasionada por los automóviles y enamorado del McLaren F1 algo que por otra parte es bastante comprensible, ¿verdad? bueno, pero él en vez de soñar durante toda su vida con conducir uno se pasó años diseñando y construyendo su propio McLaren F1 incluso había montado un motor BMW tipo V12, aunque esta ocasión es biturbo el trabajo hay que recordarlo, es bastante impresionante sobre todo teniendo en cuenta que fue realizado desde cero sin tomar otro coche como base para este proyecto comenzó hace 23 años, pero por fin puede presumir de tener su propio McLaren F1 y con un motor marca BMW aunque el automóvil fue creado de cero sin tomar ningún otro coche como base partida comparte muchas cosas con el modelo original del McLaren sin que sea necesario vender algún órgano vital para aquello esto se debe a que McLaren cuando fabricó su modelo F1 era una compañía bastante pequeña y recurrió al mercado general para ciertos elementos como los espejos retrovisores laterales que procedían del Volkswagen Corrado o los pilotos que se usan en algunos modelos de buses por si fuera poco, Dani también fue capaz de replicar el color papaya orange aunque al parecer no fue para nada fácil McLaren, como cabe esperar, no quiso colaborar así que Rowe tuvo que rebuscar hasta que encontró el código de la pintura bueno, el modelo original del McLaren F1 montaba un bloque atmosférico tipo V12 de origen BMW un motor creado específicamente para otro automóvil obviamente Dani no compró un motor tipo V12 original pero sí logró adquirir un V12 de la serie 8 y le agregó dos turbos para tener como potencia 650 CV una cifra que no está nada mal teniendo en cuenta que este vehículo solo pesa 1180 kilos lógicamente no es un McLaren F1 ni tampoco posee su finura de funcionamiento o su calidad de conducción es un automóvil artesanal creado por un fanático pero el resultado es completamente sorprendente y llamativo y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao